a acordar con la gente de tesorería que se les iba a aceptar el pago que cada ciudadano creyera conveniente o que creyera que pudiera pagar. Y bueno, pues la siguiente lucha será que no cobran recargos. Porque ya lo dijimos, nosotros vamos a presionar para que no se cobre recargos y si no, le vamos a decir a la gente que no pague los recargos. Pues cuando Morena gane la Ciudad de México, entonces nosotros vamos a hacer una política justa en cuanto a los pagos tanto de servicios como de impuestos en la Ciudad de México. Sí, diputado, pues una de las cosas que nos llamó la atención es que el presidente de Morena, por cierto Martín Batres, encabeceó esta acción de protesta social, donde una de las cosas que llamó la atención es que no solamente ha sido el predial, en este caso estamos platicando acerca del predial, pero tenemos las fotomultas, el aumento del metro, tenemos las multas de tránsito también. Entonces, es toda una serie de cosas, ¿no?, de abusos. Sí, porque por un lado el jefe de gobierno reclama lo del gasolinazo y el PRD reclama lo del gasolinazo y por el otro lado aquí en la Ciudad de México hacen lo mismo, pero con el predial y con el agua, porque también en el agua ha habido unos incrementos verdaderamente desproporcionados. Entonces, pues nosotros pedimos congruencia, ya lo hicimos por tres días. Metimos un recurso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperando que los ministros de la Corte echen para abajo la ley fiscal de la Ciudad de México y se echa para abajo el predial. La otra vía, pero la más sencilla, es que el jefe de gobierno decrete que se aceptan los pagos dos mil dieciséis y con eso se resuelve el problema. La otra vía es que haya una sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa y que los propios diputados que aprobaron el Código Fiscal, pues hoy lo echen abajo. Pero no vemos interés ni en el jefe de gobierno ni en los diputados. Esperemos que los ministros de la Corte sí hagan lo conducen. Pero por lo pronto nosotros estamos diciendo en los hechos que la gente solo pague lo justo y pongamos en una situación al gobierno de la ciudad, que sea el gobierno de la ciudad que diga, bueno, ok, acepto los pagos y ya no voy a cobrar intereses sobre los mismos. Diputado, esta alza al predial, bueno, proviene de la ley de ingresos y egresos que fue aprobado por priistas, panistas y parriistas de lo que ustedes denuncian. Si nos puede explicar un poquito más acerca de ello, de esta denuncia directamente a estos partidos. Cuando se aprobó la ley de ingresos, el Código Fiscal y el presupuesto de ingresos, ahí viene justamente la forma en que se va a dar el incremento en el predial. Entonces, ¿quién lo votó a favor? Lo votó a favor el PAN, el PRD y el PRI. Y los únicos diputados que votamos en contra fuimos los de Morena. Es lo mismo que en el gasolinazo, lo mismito. Los diputados del PAN, del PRD, del PRI votan a favor del gasolinazo y los únicos que votan en contra son los de Morena. Y entonces, pues es una forma de actuar, ¿no? Bueno, mañana va a haber extraordinario para que nos entreguen la Constitución de la Ciudad de México, pero no fueron para poner este tema. Pudieron haber también puesto este tema en la orden del día extraordinario y ya se hubiera resuelto, pero no, no les interesa a la gente. Solo les interesan sus temas, los temas de la clase política y la gente no les importa un comín. Diputado, otra de las cosas, ustedes instalaron una mesa, una mesa hasta afuera de la tesorería. ¿Hasta cuándo va a estar esta mesa? ¿Hasta que haya gente? O sea, mañana vamos a estar, pasado mañana, que haya gente. Mientras haya gente, nosotros ahí vamos a seguir, el tiempo que sea necesario, una semana, dos semanas, un mes, el tiempo que sea necesario. ¿En qué horario? En los módulos de los 20 diputados de Morena de la Asamblea Legislativa van a ver, vamos a recibir todas las quejas sobre el tema del PRD. Correcto, entonces no hay… y en estas mesas la gente puede acercarse a recibir asesoría respecto a su recibo del predial, sobre todo donde han llegado abusos, como usted dice, inalcanzables, inimaginables, ¿no? Inalcanzable, una señora, por ejemplo, de Gustavo Madero, 70 años, 73 años, dice, oiga, ¿cómo voy a pagar 16 mil pesos? A ver, dígame cómo. Pues si su pensión es de 2 mil pesos. O sea, estamos viviendo épocas verdaderamente lamentables, ¿no? Donde las autoridades, en lugar de ponerse del lado de la gente, solo les interesa recaudar, 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 quitarles hasta el último céntimo a los ciudadanos. Y como ustedes lo estaban comentando, hasta un 700% arriba, ¿no? Hasta mil por ciento. Bueno, el caso este que te digo, de 300 a 10 mil pesos, esto es el 3 mil por ciento de aumento. Imagínate. Increíble, pues ahí van a estar las mesas permanentes, que, bueno, instaló su grupo parlamentario, el doctor La Vista. La Secretaría General, el doctor La Vista, el doctor Lucio. Entre el doctor Lucio y Niño Cervo. Ahí va a estar nuestra carpa de monedas. Y bueno, pues otra de las cosas que yo estaba comentando hasta hace un momento, diputado, es acerca de que ahorita, exactamente a las seis de la tarde, nos llegó la invitación aquí en el punto crítico, porque también siguen, bueno, pues adelante ustedes en su grupo parlamentario, extendiendo invitación para lo que se iba a llevar a cabo el día de hoy, en este instante, a las seis de la tarde, donde también están buscando estar contra el gasolinazo, ¿no? Así es, así estamos por llegar a... Prácticamente ahorita... ...de la federación, donde vamos a meter un amparo, para amparar a alrededor de trescientas personas contra el gasolinazo. Correcto. Entonces, en este instante, digamos que van directo a Anillo Periférico 1950, en la colonia Tlacopac, donde, bueno, pues usted y Raimundo Martínez Vítel... ...se lo paso para que le platique más que ha hecho, porque es mucha gente de Tláhuac la que va a hacer, la que está en el, ¿cómo se llama?, en el amparo. Gente de toda la ciudad, pero sobre todo de Tláhuac, porque es un trabajo que hizo el diputado. Si quiere, se lo paso. Correcto. Bueno, pues adelante, por favor, si es tan amable. Ahí tenemos esta situación relevante. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, diputado? Gusto saludarlo. Gracias por tomarnos la llamada también, Raimundo Martínez Vítel. Al contrario, gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Pues fíjese que, como estamos viendo las diferentes actividades que están llevando a cabo su grupo parlamentario, en este caso el licenciado César Cravioto nos tomó la llamada amablemente para platicarnos del predialazo en la mañana. Ahorita nos llegó la invitación para las seis de la tarde. Pues, ¿qué acciones van a tomar exactamente en este lugar, donde van al juzgado de distrito en materia administrativa? Bueno, ahorita vamos a entregar un paquete donde ya recabamos todos los documentos con la situación de amparar a la gente y con la situación del gasolinazo. Traemos aproximadamente de los diferentes vecinos 280 expedientes donde se están amparando, donde estamos cumpliendo con lo que nos marca, lo que nos pidió el amparo. Y vamos a entregar siete tantos de esta documentación. Correcto. Entonces, ahorita lo que van a hacer es nada más llegar, entregar y ya tienen el apoyo de mucha gente de ese rumbo de la ciudad, ¿no? Así es. Así es. Correcto. Después de esto, ¿qué viene? ¿Qué es lo siguiente, diputado? Bueno, nosotros les vamos a estar dando seguimiento con nuestros abogados para saber qué es lo que resuelve la autoridad. Y fíjese que una de las cosas que me llama la atención, diputado, es que el instrumento que en un principio fue promovido por usted apela a que el presidente de la República cometió serias omisiones durante el proceso a la gran mayoría de los mexicanos con el alza a precios del combustible. ¿Qué nos dice usted al respecto? El Ejecutivo no mandó la iniciativa, sino le dio el cargo a Hacienda, y ahí se está violando el artículo 28 de la Constitución, ¿no? Si recordarán, lo que se había aprobado en años pasados era que este incremento de la gasolina iba hasta el 2018. Pero como están viendo la situación política, a ellos se les hizo falta adelantar ahora en el 2017 y le dan a Hacienda que vea ese incremento, y eso es anticonstitucional. Así que ustedes están buscando con este documento, con este amparo, buscar abrir una brecha, convertir en una herramienta importante para que tengamos cómo defendernos a los ciudadanos, diputado. Así es, lo estamos argumentando bien, va bien el documento, lo estuvimos revisando, por eso es que hasta ahora lo estamos metiendo, para que también estemos dando la pelea a donde tengamos que darla. Pues les deseamos mucho éxito en este momento, ya que van arribando, van llegando al punto donde quedaron de verse. Sabemos que están muy ocupados, así que muchas gracias también por tomar la llamada, diputado local, en Tláhuac, Raimundo Martínez Vite, con esta situación que, bueno, pues también no deja de afectarnos a los capitalinos en general, ¿no? Pues yo le agradezco a usted que nos den la oportunidad y que de verdad toda la ciudad y todo el país que nos escucha, que estén tranquilos, nos estamos peleando, y ojalá podamos revertir esto del gasolinazo, así como también los de la ciudad, del Distrito Federal con lo del predialazo. Estamos al pendiente y estamos a las órdenes. Muchas gracias, también el agradecimiento, por favor, para el licenciado César Cravioto Romero, que es el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa. Un fuerte abrazo. Igual, hasta luego. Muchas gracias. A sus órdenes. Bueno, pues ahí está, aprovechamos para platicar de estos temas. Fíjese usted, ya iban ahí juntos, porque llegó exactamente la invitación donde iban a estar juntos ambos diputados. Van directo a Tláhuac, a esta zona, para, bueno, ya escuchó usted, amparar contra el gasolinazo. Aquí la información más relevante, importante, en el punto crítico. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Y, bueno, pues seguimos, obviamente, con ustedes, invitándolos a que estén en contacto. Vamos a una pausa, es muy breve, y continuamos aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información.